Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es especial para YouTube este video Con un poquito de azúcar uno Bueno, azúcar ¿No lo va a invitar a Pimpinillo un café? No, es mejor Ahorita tiene peito Pimpinillo Le mandaron plata La de las mochilas La de Oquito Torbilone Me lo fueron inquietud Ibas a calificaciones Ya recreo, quiero salir No me divierto por nada Ya los gobiernos areneros Ya no sirven para nada Yo quisiera Que apoyemos con esas ideas Y ahora Lo supe de repente Que los viernes areneros Están presos firmemente Se ven panes Vaya Están presos La de las mochilas La de las mochilas ¿Ah? ¿Café dos? Dos Vaya Que los viernes areneros Si vas a calificaciones Me ha recreo, quiero salir No me divierto por nada Y a la gente en gotera Y a la gente en gotera Que no sirven para nada Hazle como burro Hazle como burro Hazle como burro Ponte Como caballo Como caballo Hazle como caballo ¿Cómo caballo? Ni caballo Hacer bastante No hay caballo Hazle como caballo Hazle como gato mira el castillo como van a estar los areneros bravo a verle como gallina a verle como gallo a verle como gallo a verle como gallo a verle como gallina a verle como gallina a verle como gallina como mono a verle como lea el mono monito crees que gana arena ahí estamos amigos ahí estamos saludos y bendiciones a todos mis amigos de youtube